Gracias, gracias. Bueno, señora, ahora seguimos con una canción que caigo no sé. Me emborracharé. Suelta la turco. Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa. Me emborracharé por ti, mami. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Es mi culpa, es mi culpa. Gracias. Es de aplauso, es de aplauso. Ay, ay, palmas, 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 ay. Y todos con las manos. Manos arriba, vamos. Baila, baila desde el niño, ritmo, ritmo sin igual, nadie, sé que no he asustado, todos vamos a bailar Baila, baila desde el niño, ritmo, ritmo sin igual, nadie, sé que no he asustado, todos vamos a bailar El surto, algo que me muere, el ritmo, que me hace bailar, el hombre, todo es su pareja, todos vamos a gozar ¡Baila, baila esa cumbia! ¡Mueve la luna, todo! ¡Las manos de Alvidea! ¡Gridia su cumbia! ¡Y todos los de Zabuya! ¡Ex, ex, ex! ¡Mainice! ¡Es aplauso! ¡Gridia! ¡Sigamos y vamos! ¡Sigamos, Luis Sáenz! ¡Muenele a la vita, me ame lo que sea! ¡Es ese aplauso! Es de aplauso, es de aplauso Es de aplauso, es de aplauso vamos que se escuche chavos y caballeros a ver, a ver, a la cuente de tres yo quiero escuchar ese fuerte y gran aplauso una, dos y tres ahí la foto de recuerdo la foto de recuerdo felicidades a nuestra princesa a nuestra quinceañera felicidades